No importa qué pasó, si fuiste o no, la única causa del problema No importa si creí, y tú ya no, ni quien lo decidió, ni la manera Oh, because I need you, I dream of you each night, I wait to be with you To be with you, because I fear you, I'm longing for your touch Missing you so much, won't you come back to love? Y sé que lo que el alma escribe no se borra, se queda en mí Y sé que lo que el mundo diga no me importa Sé que te quiero, sé que te espero No matter where you go, my love for you will grow No, I'm waiting so patiently Oh, I still hold on to this The memory of your kiss, though it may never come back to me No, 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 no Porque te siento vivir sin ti no alcanza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y sé que lo que el alma escribe no se borra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días